Primeramente quiero decir que este es mi perfil, los perfiles anteriores míos los perdí, creo que la seguridad me los quitó, no sé, no puedo entrar a mi perfil, se puede etiquetar pero no se puede entrar a mi perfil. Realmente quiero agradecer, quiero agradecer a todo el mundo, todo el mundo, los artistas, los youtubers, a todos, 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 todos. Los mínimos que han hecho un simple comentario, a todos, brother. Nosotros adentro ahora mismo los que están ahí no saben lo que está pasando aquí fuera, brother. Y, brother, muy agradecido, muy agradecido por todo, 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 todo en general, el que ha dado un like, el que ha dado todo, brother, que ha puesto un cartel, todo, brother. Agradecido por todo lo que se han pronunciado. La gente ha puesto culo, Andy, la gente, la gente han hecho tantas cosas, amor. La gente, la gente han puesto, han hecho culo, la imagen tuya ha recorrido el mundo entero, de verdad que sí. Es increíble la gente como sea. Es como representación, pero en realidad eso es por todos los presos. Es por todos los presos. Es por todos los presos. Es como existen los presos políticos. Tú decías que tenías una deuda con tu compañero. No, sí, no podía. Mira, esto yo lo tenía que haber hecho. Le pido perdón, brother. Perdón, brother. Porque llevo, yo llevo un rato, brother, que he tratado a ser largo, pero lo que he hecho es comunicarme, brother, y esto es una deuda. Es que es una locura, brother. Es una locura. No se han puesto los pies en el piso todavía. Nada más que salí, yo tenía en el primer y segundo, yo, realmente yo tenía que dar un abrazo a cada uno de mi familia ahí mismo, decir, libertad para mis amigos, mis hermanos, hay causa, brother. General todo, pero voy a planificar en estos pequeños nombres, que son los que han convivido conmigo y por lo menos alguno de ellos. Ahí en esos nombres están encerrados todos los presos, los miles de presos políticos que tenemos ahora. Ojalá, ojalá que voy a hacer lo posible por mencionar cada uno de esos nombres y decir libertad para cada uno de ellos. Ojalá hubiera tiempo y tuviera tiempo y que me... vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora quiero mencionar estos nombres que estas personas han visto de frente a mí. Ya hay algunas reacciones, ya hay gente ya conectada y hay algunas reacciones ya, todas positivas. Eh... Quiero mencionar el nombre de Loreto, un hermano mío de causa, brother. Ese convivió conmigo en el área mía. Convivimos uno o dos meses. Convivimos y... Y un hombre vaya, brother. Me dio muchos consejos. Me dio muchos consejos que me sirvieron, brother. Me sirvieron. Loreto, un hermanazo, brother. Un hermanazo. Comaba mucho tabaco, pero era mi hermanazo. Creo que está enfermo. Bueno, creo no, sabemos que está enfermo. Me han dicho varias veces que están enfermos, están enfermos. Incluso el proyecto Ayuda a los Volientes del 11J estuvo los otros días allá. Ayudando él, tú sabes, apoyándolo y ayudando ahí a sus familiares. Creo que fue a la semana pasada, hace dos o tres días, casualmente. Quiero... Ojalá, ojalá. Yo quisiera, quisiera poder ir, pero eso no hay forma de... Es una caravana lo que caen atrás de nosotros. No, hoy esto ha sido histórico. Hoy ha sido... Andy se ha movido hoy por... Bueno, normalmente. Andy es un hombre libre. Y... Todos somos libres. Y esto ha sido increíble hoy. La cantidad de... La cantidad de recursos, mi hermano, que gastan esta gente, mi hermano. Eh. Pibos. 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 Pibos, esta gente no tiene... Pibos, esta gente se mueve, esta gente... Esta gente se mueve. Y mira que tienen, Pibos, una caravana, una caravana... No, es increíble. Yo, ah, yo no soy... Ah, 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 el cuento, Andy. Los otros días del socio que te paraste a... Que te paraste a... A saludar el cuento que... Ah. Imagínate usted. Eso... No es que va a salir quién es. Ya, entonces lo voy a andar. Y entonces lo voy a embarcar. Dale, sigue con los nombres, que eso es importante, mono. Lo voy a salir quién es. Y este en un video, porque él, cuando salen y me están grabando, no voy a hablar nada de eso, porque él mismo me dijo mi brother. Bueno, en fin, no voy a hablar detalles de que él me están grabando así. Y se manda a correr, mono. Bueno, en fin, aquel día habían diecisiete. Diecisiete, diecisiete. Es una cosa, mon padre. Saliendo de mi abuela normal, y él viene y la seguridad me estaba grabando, y lograba él, y en fin, se formaba algo ahí. Y nada, no pasa nada, pero simplemente él me decía, brother, si tú ves como... Y varios comentarios más. Y tú ves como esas gente se mandaron a correr, se montaron al carro y me ha caído detrás de ti. Y brother, y... Y es increíble, es increíble. Yo no sé, yo no sé. Y ahora mismo, bueno, en fin, quiero... Quiero mencionar estos nombres, estos niños, no puedo pasar de largo, esto es una deuda. Esto es una deuda, una deuda de sangre, y son mis hermanos, bro. Mi hermano. Loreto, ella estaba comentándolo sobre Loreto. Quiero hacerles cuentas, las historias largas, de cada uno de ellos, pero... Esto necesita a ti, mami. La verdad, The Union Soy Menas, alias Yuyo, mi hermano. Que lo conocía desde antes, mi hermano compartía conmigo... Partía conmigo en... En el dominó, etc. Norvano, súper bien, era una amistad. Y yo por hoy estaba encaselado, creo que tiene... Tiene siete años de aplicación de libertad. El Iván Hernández Sosa. Mi hermanazo, mi hermanazo. Chamaco bueno, chamaco bueno, tremenda actitud tiene ese chamaco. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Lo quiero, lo quiero. Nos queremos, nos queremos. En general, nos queremos todos. Pedro Nicodemo Cabrera. Ese hombre padece una enfermedad... No recuerdo exactamente por una enfermedad extraña. Ese hombre estaba, no debería estar preso. Que creo que a él no le han dado. Bueno, en realidad, en realidad no debe estar preso nadie, hermano. No, no, sí. Que todos son inocentes. No debe estar preso en el sentido de... Ellos tienen que decir... Ellos tienen que decir... No, sí. Con ellos realmente. Que están enfermos. Que están sufriendo. Con Pedro Nicodemo. Mi hermanazo. A pesar de esa enfermedad. Solamente estar firme. Solamente... No hacer nada ahí. Pero, solamente... Estar quieto es... Súper valor. Es una locura. Solamente estar... Y él lo está. Leonel Tristá. Alcia. Alias Tristá. Mi hermanazo mío. Mi hermanazo. Mi hermanazo. Conversábamos poco, pero... Mi hermanazo. Eh... Javier Delgado Dorna. Alias de... Alias de Manco. Oh, el... Pfff. A él últimamente. Él es el que te comenté. Que había salido al sol conmigo. Y de pronto pensaron que... Iba a pasar largo. En fin. Aquí... Siempre... Pensaban que iba a pasar largo, etc. Y mentira. Él siempre me daba consejos. Él... Javier... Nosotros lo hemos... Bueno... Mediante el proyecto hemos estado apoyándolo también. Y con medicinas también hemos apoyado a Javier. Tiene las piernas hinchadas. Tiene las piernas hinchadas. Porque el muslo mío. El muslo mío es del tamaño de las pantorrillas. Tiene las piernas hinchadas. Tiene los problemas de corazón. ¿Cómo es la atención médica ahí, Andy? Para esos reclusos. Por ejemplo, para Javier. Porque sabemos que Javier estuvo muchísimo tiempo sin atención médica. Eh... Eh... No. Eso es... A él... No sé qué fue lo que pasó en la calle. Porque todo funciona con lo que... La actitud en la calle. Todo, todo, todo. Yo no sé qué fue lo que pasó en la calle en realidad. Que de pronto... De pronto él me dice a mí. Él me dice a mí. Andy... Me tienen que dar... Eh... Tienen que sacarme. ¿Cómo es que se llama eso? Eh... Lo sacan. Lo sacan de la prisión. Conduce. Me tienen que dar... Conduce ahora que me tienen que dar al médico. Y... Eso fue por algo. Por algo pasó. Nosotros estuvimos haciendo presión. Pero bueno, no quiero decir que fuimos nosotros. No, no. Sé que... Sé que varias personas... Sé que varias personas... Escuche... Que Torna... Torna hablando con Torna. Es que Torna es muy querido. Torna es muy querido. Torna es muy querido. Ah... En Calaverín y todo eso. Una gente... Carajo. Hablaba mucho... Muchos consejos me ha dado. Un hombre, un hombre, bro. Y no debería estar ahí. No debería estar ahí. No debería estar nadie. Nadie. Pero él menos. Por supuesto, pero... Por su enfermedad, bro. Por su enfermedad. Hay que ser un... Principalmente hay que ser humano entre todos, bro. Camis, se está escuchando bien. Estás tú conectada y... Y Natalie. Ah. Ponme un comentario nada más. Y dime si se está escuchando bien. Y si... Eh... José Rodríguez Herrera. Uff... Tremendo personaje, pibe. Mi hermanazo. Mi hermanazo, mi hermanazo, mi hermanazo, mi hermanazo. Fue el que se plantó conmigo en la huelga de hambre que hicimos el... El 20 de octubre. Ese... Él fue uno de los... El único que se plantó conmigo. Y... Y... Bro, es tremendo personaje. Tremendo personaje. Tremenda actitud. Buen... Buen hombre ese. Buen hombre ese. Quisiera hablar mucho más de cada uno de ellos. Y... De pibes. De pibes. Perfecto. Eh... Nidia Nieves Paseiro. Nidia Nieves Paseiro. Nidia Nieves Paseiro. Paseiro. Eso es un nombre extraño. Creo que es la hermana. Nosotros le decíamos. Creo que es la hermana. De Misai Sampaio. Creo que es la hermana. Yo le decía. Yo... Pues si me mencionaba. Iba a mencionar. No. La hermana es Misai Sampaio. Pero traté de aprenderme el nombre. El nombre. Es bastante complicado. No. Es que ustedes se... Se nombran por el alias. No por los nombres. Es así. Es así. A mí no. A mí siempre me amaban Andy. No sé por qué. En fin. Pues no... En fin. Misai Sampaio. Tremendo personal. Tremendo personal. Eh... Tremendo personal. Preso político. No se pasó un mes en la calle. No se pasó un mes en la calle. Y nada más que... Ya te digo. No se pasó un mes en la calle. Y de pronto. Yo creo que tienes... 10. O 8. O 9 años. Tengo que averiguar todos. Pues hay mucho... Mucho desconocimiento en la presión. Mucho, mucho. Y se hace amparo tremendo personal. Tremendo personal. Y... Muchos consejos que me dio. Estuvo conmigo... 14 días en intuición. 12. 12 más 1. 14. Etc. Eh... Se pasó conmigo en intuición. Me... Me hagan sus consejos. Me hagan sus consejos que fueron claves. Igual que los de Lore. Al principio. Eso fue... Clave. Clave en lo que hoy por hoy está pasando. Eh... Andy. ¿Cómo es la... Relación de ustedes ahí? Porque yo se lo digo mucho a la gente. Eh... A los familiares sobre todo. Para lograr esa unidad entre los familiares. De... De estas personas que... Que no... Que no tienen por qué estar presos. Porque es que no... Es que no son... Eh... No han violado la ley. Puede haber... Puede haber alguien muy puntualmente que haya hecho algo en algún lugar. Ve. Pero por lo general. No han violado la ley. Y entonces... Eh... La gente a veces me dice. No, no. Porque los familiares. Señores. No son los familiares. Son ellos. Que son como hermanos. Yo quiero que tú comentes. Cómo... Cómo es... Cómo ustedes comparten un pedazo de pan. Mira, bro. Cómo, cómo, cómo. Estaba buscando algo para ver cómo te ven el perfil. Ahí adentro nosotros. Nosotros. Así. Simple y llanamente. Uno de nosotros. Nosotros somos dos. Él está a 200 metros en otra área, etc. Pero a cualquiera de nosotros. Se nos da este... A cualquiera. Se nos da... La mitad de un pan. Para que nos lo comamos. Y esa mitad de pan. Como sabemos. Oye, bro. Tú tienes un pedazo de pan ahí para comerte. Y es lo que pasa, bro. Eso es increíble. Es un sentimiento que... Solamente lo sabe. Es una hermandad, mano. Es una hermandad. Eso lo decía la gente. Es una hermandad. La gran mayoría. La gran mayoría. Por eso es tan bonito el proyecto, mano. Por eso es tan bonito el proyecto. Y nosotros adentro... De este pedazo de pan. De la mitad. Y él decía. Por ejemplo. Muchos casos. Muchos casos. Por ejemplo. Torna. Sosa. Que convivimos ahí cerca. Más o menos cerca. Y él hacía esto. Se quedaba con el chiquito. Y más grande. Así es. Con lo mismo. Con cigarros. Con todo, bro. Con todo. Sirope. Es que solamente lo saben. Los presos. Solamente lo saben, bro. Nadie puede comentar de eso. Porque solamente lo saben. Los presos políticos. Eso solamente lo saben. Los que han pasado por eso. Eso no lo sabe. Eso no lo sabe. Quien no lo ha vivido. Eso... Te falta. Te falta en él. Armando Verra. Armando Verra. Me ha demorado. Me ha demorado. Es importante hermano. Es importante. Es importante. Ahora tú. Ahora tú. Que estás aquí afuera. Te conviertes en su vocero. Te conviertes en su voz también. Ve. Como hemos sido nosotros. Ellos saben que él iba a hacer. Ellos saben que él iba a hacer. Pero imagínate. Armando Verra. Eh... Nosotros lo teníamos... Es Armando Verra. Es Elchivero. Elmando sí. Elmando sí. Elmando sí. Ya cuando en sus últimas palabras. Y dice... Eh... La jueza. ¿Tienes algo que hablar? Y él dice... Eh... sí. Agradecerle a los abogados. Una defensa. Etcétera. Preciosa. Y... Y de pronto dice. Ya no tienes más nada que hablar. Y dice él. No, ya, ya. Pero lo que da risa es que él dice. Ya, ya. Y se va a sentar y dice. No, no. Perdón. Sí, sí tengo algo que hablar. Que viva Cuba Libre. Se cae el juicio abajo. Se cae el juicio abajo. Es como una... Es como una... Es como una... Es como la presión esa. Que viva Cuba Libre. Yo me diré para atrás. Y tuve que... Imagínate tú, brother. Eso es palabras... Eso es actitud, brother. Sí, mano. Eso es actitud. Eso es respetar, brother. Eh... No sé si lo vas a acuerdar. No. 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 No hubo forma. Fue en el momento. Cuando ponían música abajo. Y ahí la única forma de nosotros comunicarnos. Era bajar ahí. Y... Tratar de hablar. Normalmente yo hablaba con Sosa. Que era con él unico. Con Daniela. Con Amanda hablé también. Pero con las imagües de Placeta no pude, No pude hablar. Pero ojalá. Ojalá pueda tener privilegio hablar con ellos. Son... Las niñas compadre, se han ensañado con esas niñas compadre, se han ensañado, se han ensañado. Yo me he enterado de los comentarios, me decían brother, ahí tú te enteras de lo que pasa adentro, de muchas cosas, de lo que pasa, en fin. Y la muchacha, la muchacha tiene la actitud, a los tiene esa muchacha, que eso se sabe poco, porque ya te digo brother, discúlpame de verdad, pero los familiares brother, a veces, a veces tienen miedo exponer lo que pasa, una simple denuncia a un familiar brother, esto es lo que están viviendo, pero es que hermano, ustedes no tienen voz ahí, si nosotros no hablamos por ustedes, ¿quién va a hablar por ustedes? Y si usted se hubiera robado una bicicleta, o usted, oye, nosotros hubiéramos echado, no te hubiéramos echado el hombre porque te hubiéramos dicho, hubiese sido los primeros dandy, el que estaba aquí, y hay que cumplir, porque ustedes crearon toda la ley. Pero hermano, usted no hizo nada, entonces no es posible que estés ni tú, ni nadie, ni esa muchachita, nadie, no es posible hermano, porque es que no son ustedes delincuentes, no lo son, delincuentes son los que los metieron ahí. Además vos, además vos, tienes actitud. Ariadna, Ariadna creo que es la mujer de Misael Sampaio, creo que es la mujer de Misael Sampaio, tremendo personaje. Como se dice en la prisión, no sé esa palabra, si es una falta de respeto, pero petatero, en la prisión se dice petatero, la persona que es petatera, brother, una persona petatera que es una persona que es para arriba del lío, brother, sin miedo y con actitud. Y brother, tremendo, 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 tremendo personaje. Sandy, cuéntame, cuéntame un poco, para la gente que tiene mucha curiosidad sobre eso, dime de los juicios, ¿cómo fueron los juicios? ¿Cómo tuviste, desde tu punto de vista? Bueno, nosotros que estábamos al lado acá, sabemos que fue un círculo, los juicios fueron un círculo, los juicios que le hicieron ustedes y así a todos los largos del país. ¿Cómo tú te sentiste en el juicio? ¿Tú te sentiste representado? Dime, cuéntame de la labor del abogado, dime de los jueces, dime, cuéntame tú eso, cuéntame todo eso, porque es bueno que el mundo cero. Yo sí tengo que contar muchas, muchas, muchas cosas, muchas cosas, ojalá, que por estas cosas, por estas directas, por este, no sé, video, no sé, ojalá, que no me recogen, pero yo estoy aquí, esperando que si quieren recogerme me recogen. Aquí estamos, bueno, en fin, yo no voy a, no voy a quedarme, sí voy a tratar de hacerte lo posible por esto, por esto, por lo que es. Claro, ahora, ahora mismo somos nosotros los, sí. En fin, el juicio, el juicio nosotros nos comentamos, bro, esto es una burla, se ve claramente que estaba preparado, no había pruebas, no había una prueba contundente, los abogados, los abogados se quedaban así, pero es que no tenemos que estar aquí, bro, y los abogados, una defensa histórica, los abogados, a pesar de todo, que pensaban algunos diferentes, nos comentaban algunos, para no ser, para no mencionar nombres, claro. Sí, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo, no, 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 cualquier cosa que cualquiera de nosotros hablemos, puede juzgar a una tercera persona, que en realidad a nosotros no nos interesa, porque nosotros, pero, sí, pero no hay por qué, claro, si no, no podemos, tenemos que evitar, bueno, en fin, los comentarios, ellos decían, brother, tenemos que defenderle a ustedes, brother, porque ustedes, ustedes no hicieron nada, brother, y ustedes son gente buena, ustedes no tienen antecedentes, ustedes nada, ustedes, si tú me dijeras, tuviste un pasado anterior, pero no, y eso no, bueno, la, la, una prueba, ellos se daban cuenta, brother, que no hicieron una prueba, y en la apelación, brother, en la apelación, ellos, ellos constantemente, 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 pidiendo libertad, libertad, libertad para cada uno ahí, y decían, estos muchachos, y unas palabras, no recuerdo, yo quisiera, yo me voy a contar de todo, exactamente, un abogado que dijo, estos muchachos, estos muchachos, con estos muchachos, se representa que no, no hay, no hay, no hay, ¿cómo se dice?, que realmente fue una manifestación pacífica, no se me olvida de esa frase, que realmente fue una manifestación pacífica, y que no hubo violencia, ¿por qué?, porque, ¿a dónde hay uno, brother?, y esa es verdad, ¿dónde?, ¿cuál?, ¿cuál de nosotros?, tiró, arrojó una pierna, brother, entonces, yo quiero decir, brother, brother, entonces, te voy a dar claro, donde único, mira esto, es increíble, de tantos, y tantos, y tantos, y tantos, y tantos videos, yo se lo decía, yo se lo decía, a todos los que podía decírselo, a ellos mismos, como se lo decía, esto, yo no estoy adaptado, ya te digo, yo no estoy adaptado, a mí me gusta decírselo, de frente, es como a mí me gusta decírselo a él, y, y yo se lo decía, brother, ¿cómo es posible, si de tantos videos, de tantos videos, de tantos videos, cómo es posible, que no aparezca un video, arrojándose una pierna en Santa Clara?, ¿cómo es posible?, entonces, hay una acepta con faula ahí, porque, ¿cómo es posible que estemos nosotros, los manifestantes, y no estemos los que, supuestamente, arrojan un pierna, brother?, eso es, ¿dónde están?, ¿dónde están los que tiraron un pierna?, ¿dónde están?, ¿dónde están los que tiraron un pierna?, yo siempre dije, yo siempre dije, que los que tiraron un pierna fueron la seguridad del Estado, yo siempre lo dije, es lo que se, yo pienso así, yo pienso así, porque, eso da que me sale, eso da que me sale, brother, y la seguridad del Estado también estuvo, y para eso, si hay otro estallido social, hay que estar preparado para eso, la seguridad del Estado, puso a su gente, delante, delante de las manifestaciones, decían, no, no, vaya, no, es para acá, no sé cosas, y desviaron, y sacaron a la gente, de, porque es que no había líder, eso fue algo espontáneo, no había líder, entonces sacaban a la gente, de, para, eh, para donde ellos no querían que fueran, un supuesto líder, entre comillas, los cogía y los desviaba, para otro lado, ¿ves?, sucedió también, sucedió, eso, 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 era, ya, hay muchas, muchas... Andy, eh, el, cuéntame de, de, una cosa que pasó crucial en el juicio tuyo, el testigo, el testigo que la seguridad del Estado manipuló, que después se retractó ahí en el, en el, en el juicio, ¿podemos hablar de eso?, o no, o sea, ¿sabes?, ¿sabes?, es que, era el único testigo, yo creo, el único testigo civil, que tenían ellos, ¿no era contra dónde?, no, 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 no era contra ninguno de nosotros, ese testigo, el único testigo civil, yo se lo di a la jueza, a la presidenta de la sala, yo se lo di, que, que, como es posible, ¿dónde están los civiles afectados?, ¿dónde está el pueblo?, que dijo, ni el grupo de respuestas, ni el grupo de respuestas rápidas, ni el grupo de respuestas rápidas, pudo decir, yo me sentí afectado, me dijeron que yo era esto, que yo era lo otro, no, brother, no, no, la única civil fue para, para, porque la seguridad, la lleva como que, para quitarle el teléfono, uno de los manifestantes, entrega el teléfono a uno civil, y de pronto, y, capturan a ese manifestante, y, la seguridad, va, le quita el teléfono, etc., y esa, la llevaron como testigo, es la única testigo civil, el juicio de nosotros, eso es lo único, ¿tú dijiste algunas palabras en el juicio, o tus palabras fueron nomás, tu intervención fue nomás, en el, ahora, en el, en la casación, en, ahora, ahora, en la última, en la apelación, no, no, yo dije palabras en el juicio, en el último, en la última palabra, ¿cuáles fueron tus palabras en el juicio?, bueno, yo, mira, mi hermana, yo se lo dije, porque son tantas cosas, brother, que, yo le dije par de frases, yo le dije, están copiadas, están copiadas, porque son muchas cosas, porque de este juicio, ahora sí me acuerdo, pero realmente, ya, sí, sí, ¿cuáles fueron tus palabras en este juicio?, no, lo santo, no, lo santo, yo le dije, por eso me sorprendió tanto que la, la, claro, la lideración, por eso, pero es bueno, es bueno que los familiares que van a escuchar esto sepan, sepan, que nosotros, que nosotros tenemos la ley a nuestro favor, la ley, incluso la ley de ellos, la ley de ellos, la ley de ellos que ellos manipulan, está a favor de nosotros, porque nosotros no, no somos, cuando yo digo nosotros, porque yo también me incluyo dentro de este, de todo este movimiento, nosotros no somos los delincuentes, ellos son los que están rompiendo la ley, entonces no hay por qué tener miedo, a ver, miedo tenemos todo, miedo tenemos todo, porque sabemos de lo que ellos son capaces, ¿ves?, pero no, no, no nos podemos callar, no nos podemos callar, porque esto, esto no puede continuar así, no puede, no puede, no se puede seguir machucando la ciudadanía así de esta manera, ¿qué fue lo que tú dijiste y, y, en, en tus palabras, más o menos, porque no las puedes decirte actuales ahora mismo? Bueno, los familiares, los familiares que están ahí presentes en el juicio, mi hermana, todo, se, saben las palabras, que, saben las palabras, bro, le estaba, tenía que estar hablando el nombre de, cuando hablaba, bro, le estaba hablando el nombre de todo, bro, que el 11 de julio pasó, porque, bro, porque pasó, porque pasó, mi hermano, porque tenía, eso venía por la canalita, el cronómetro, pasó, eso, eso tenía que pasar, y, bro, el que no nos emplanificara por las manifestaciones de toda Cuba y emplanificarnos a nosotros por las manifestaciones que existieron aquí en Santa Lara y a lo de Placeta, a lo de Calvarién, no emplanificaba, no, que hiciera justicia, que realmente, que no se hiciera justicia por lo que hay más allá, sino porque, realmente, bro, yo le exigía, yo le pedía respeto a la presidenta de la sala que si en algún momento lo ofendía, yo se lo decía, que si en algún momento lo ofendía, que ella me dijera, me pusieron esto para no, y si trataba de hacer lo posible para respetar, en fin, le decía que, que, brother, que, que no nos emplanificara, bro, que no, que hiciera justicia por lo que se demoró, que no lo tomaran ustedes de ejemplo, o sea, que no, que no, que no, que no los castigaran ustedes para, 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 para que la gente que estaba mirando afuera, no, porque eso, eso no. Para no implantar el miedo, ¿entiendes? Que ya lo hiciera por justicia, no para implantar el miedo a la sociedad civil cubana, ¿entiendes? Y, y, y yo se lo decía, brother, se lo decía, se lo decía, que hiciera justicia por lo que se demostró en el acto de juicio, que se demostró en el acto de juicio, no se demostró nada, eran testimonios, testimonios, brother, yo se lo decía a la presidenta, ¿cómo es posible que los agentes, que, 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 que los testigos sean agentes de la seguridad del estado? Que se ve claramente de la, de la, de la, la confaula, la confaulación, confaulación, la confaula, de los agentes de la seguridad del estado, para ponerse todos de acuerdo, se ve, yo lo veía, yo lo veía, así pienso, que, para, para, degraciarnos la vida a nosotros, brother, degraciarnos, ¿cómo es posible que un agente de la seguridad me reconozca? Mira, que en realidad, no recuerdo que alguna, alguna entrevista que me hicieron en intrusión, alguna, como un careo que me hicieron en intrusión, y ¿cómo es posible que hace 10 meses, 11 meses, que no me, que me reconocieran allá, y que en el acto de juicio no me reconocieran, y que me, me confundieran, por ejemplo, con arroga arroga, un colega mío causa, que creo que está libre, ojalá me pueda comunicar con él lo antes posible, se llama con actitud, se llama con buen, me confundía cuál, la jueza le decía, ¿puedes reconocer a alguien? Y decía, sí, a Andy Duñez García, por ejemplo, en el caso mío, yo te puedo decir el caso mío, porque me sé el caso mío, no, bueno, o sea, las interioridades de los otros casos, claro, decía, eh, decía, eh, decía, eh, no, por ejemplo, a marcar, a marcarnos en el acto de juicio, no, a, no, a Andy Duñez García López, dice, no, pero cómo usted, la abogada le preguntaba, ¿cómo es que tú sabes quién es? Y dice, no, porque a través de la investigación, bueno, vírate, la jueza, la presidenta le decía, reconoce, y cuando se miraba, no, Andy, aquel, y yo lo miraba, yo hacía así, lo miraba, ¿qué nivel de...? Ah, y sin embargo, a rodarrueno, al lado mío, me marcaba rodarrueno, a ese Andy, y yo decía, ¿tú estás seguro que es Andy? Y dice, sí, yo estoy seguro que es Andy, y la abogada le decía, ah, bueno, en fin, ¿cómo va? Y aún así, y aún así, aún así, vino una sentencia de siete años. Y entonces, ¿cómo es posible que los que no me marcaron allá, que me vieron, que me vieron, brother, que me vieron allá, era el caso que lo estaba poniendo, y los que no me vieron allá, que no me reconocieron, que me marcaron y me dijeron, no, yo no sé quién es, yo no sé quién es ese, yo no lo vi en la manifestación, ¿cómo es posible que en el acto de juicio se viraran y dijeran, Andy, ese, pero apuntando así, ¿cómo es posible que realmente, realmente, una policía y un policía, sí, lo recuerdo, una flaquita y un policía medio gordito, ellos me marcaron, no recuerdo el gordito que me había marcado, el policía, pero la, la, esa, esa oficial, de la policía normal, esa, esa oficial sí me marcó en instrucción, sí me marcó como que yo me manifesté, etcétera, y en el acto de juicio, se viró y se demoró un poco en reconocerme, porque yo estaba cambiado, yo tenía el pelo largo, la barba, etcétera, y ahora estoy así cambiado, decía, ella se dio cuenta, es final, ella me marcó, se demoró un poco, pero me marcó, esa realmente sí me vio en la manifestación, esa sí, esa sí puedo decir, pero otros que, el gordito también me marcó, anteriormente, en ese juicio, en el juicio sí me marcó, pero anteriormente y, un patrullero, que sí me marcó también en instrucción, pero se, digo las características mías, y no me podían reconocer, y realmente, realmente, los que me reconocieron, la gran mayoría, no me reconocieron el acto de juicio, y cómo es posible que los que no me reconocieron, me reconocieran, bro, se declaró, cómo es posible que, mira, esto, esto, esto yo sé que me pueden venir a recoger la obra en cualquier momento, en cualquier momento el pueblo diga hecho, quien nos atienda a nosotros allá en la prisión, es el segundo en confrontamiento de la contrarrevolución, no sé, que esto se me va a hablar, fue testigo en mi juicio, fue el que más declaró en contra de mi apuridad, expuso el caso a él, aparte, ustedes saben que, ustedes saben que iba a decir todas estas cosas, así que, arriba, estamos aquí, aquí vivimos todos, y saben dónde, saben dónde, y entonces, él me decía, él decía ahí en el, en el acto de juicio, él me, me destruyó, me destruyó en el juicio, exponiendo cosas que en realidad no tenía pruebas, puede que tuviera pruebas, pero no las presentó en el acto de juicio, entonces, ¿de qué pruebas estamos hablando?, pero es decir, mira qué clase de cosas estas, una gente de la seguridad del Estado que nos, nos atienda a nosotros, es el que nos, nos hace los interrogatorios, etc., se haya parado, se haya parado, en donde estamos allá arriba, en la audiencia, en los cubículos, se haya parado, y de pronto haya marcado, mira, este es fulano, este es para cero, si tú eres testigo, tú no puedes ir a vernos, a marcarnos allá arriba, pero se permitió eso, se permite todo, se permite todo, todo a favor, se permitió, y todo, y es increíble, y los abogados criticaban mucho eso, criticaban mucho eso, y se seguía haciendo, y aún así se demostró en el juicio que no, que no habían pruebas, y aún así los condenaron, ya te digo, son muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, Andy, ¿cómo fue tu detención?, cuenta, si puedes, ¿no?, o si quieres, ¿cómo fue tu detención?, a ver, sabemos que, son muchas cosas, sí, no, pero, no sé, yo lo que quisiera es que tú contaras, porque aquí se dice que, que ellos, que ellos, lo ponen por la televisión muchísimo, que ellos son muy buenos, ve, que las detenciones son con... No, la detención, voy a decir, la detención, doy cada tarde, después más adelante, porque, son en la cabeza, o sea, sí, sí, y ya te digo, quiero quedar bien, brother, quiero quedar bien con todo el mundo, ¿verdad?, y estoy haciendo lo posible para eso, es duro, brother, y esto era una deuda, mencionaron los nombres de mis colegas, brother, cuando estoy hablando, libertad para mi hermano, brother, libertad para ellos, que son inocentes como tú, son inocentes como tú, chach, es madre, bro, leo ahora mismo, yo no sé qué hora es, 6, 7, ya pasó el recuento, ahora mismo, ya pasó el recuento, estaba esperando el noticiero, que es obligado, eso, 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 eso es la inyección, la inyección en vena a todos los días, eso es política, bueno, en fin, si quieres lo cuenta Andy, si no, 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 si, no el problema, si no lo dejas, no lo dejas más adelante, ya me hago el retiro para mi casa, y cuando voy a hablar derecha, como que ya me retiro de la manifestación, frente a la audiencia, pasaron cosas, pasaron cosas, están dando golpes, dando golpes, dando golpes, una pila de buena ronda de prevención, y pasa una patrulla por el lado mío, pero la patrulla no me ve, pero dicen, es pelu, es pelu, es pelu, es pelu, lo voy en arroja, dicen, es pelu, 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 el del plodo del azul, y todo eso empieza a correr, le empieza a dar empujón a las redes, empujón a las redes, empujón a las redes, hay una muchacha que está grabando, está a unos metros de distancia, es que este cuento también, me cansa decirle el cuento este, porque ya lo he dicho tantas veces, lo he dicho tantas veces, y tantas veces, y tantas veces, y tantas veces, que ya, en el fin. Pero te voy a decir una cosa, lo has dicho tú, pero ahora, el mundo entero se va a enterar ahora de tú, porque nosotros no lo hemos contado, o sea, nosotros no hemos tenido posibilidad, porque nosotros no sabíamos, y cuando te veíamos, te veíamos unos 5 minutos, el mundo hoy se va a enterar, ¿cómo fue que te detuvieron a ti? Sí, hay que entenderlo. Claro. Yo lo he dicho tantas veces, pero bueno, en fin. Y paso una patrulla por el lado, no me marca, no me marca, así que no me ve. ¿Qué estabas tú haciendo en ese momento cuando la patrulla vio? Estabas caminando, caminando. Me dice que ya, tú sabes. Claro. Caminando. Si, tú no estabas, tú estabas chiflando. Ya, ya, ya me iba, ya me retiraba, para mi casa, ya no estaba en la manifestación, ya me iba para mi casa, pero los guirnarolos sí me ven, y sí me marcan, porque me vieron la manifestación, la manifestación, imagínate tú, eso, no sé, oscuro, eso, todo lo que hice. Y, para qué decirte, hermano, eso, yo creo que ese es el día más lindo, compadre, del 59. No, claro, me vas a hacer llorar, bro. Ese es el día más lindo, compadre, del 59. Para qué decirte, bro. Es un orgullo para todos nosotros, para todos los cubanos, ese día, ese día es lo que pasó. Para qué decirte, bro. Bueno, ya va a pasar la patrulla, o sea, no me va a robar, me va a hacer. ¿Quién es? Me va a hacer, no, no sé, el número oculto, dice. El número oculto. Ah, no, no, esos son ellos, esos son ellos. No, el número oculto. Son ellos. Dicen el número oculto. Son ellos, ellos llaman así, el número oculto. No me interesa. ¿Cómo los chicos? Vamos allá, vamos allá, chico. A ver si vuelve a llamar. Vamos allá, vamos allá. A ver si vuelve a llamar. Andy, entonces. Vamos allá, a ver si vuelve a llamar, chico. Entonces, la patrulla. Oye, hay una cosa así. La patrulla. No, no, ya, ya. Ah, os voy a decir, si vuelve a llamar ya, loco. Es clase de locura, bro. A ver. Oigo. Ah, ¿cuérdgan? Ah, no, no. ¿Me giras? ¿Volvieron a llamar? Sí, sí, qué nivel. ¿Qué nivel? Ah, obviate eso. Ya, lo que quieren es sacarnos de lo que estamos diciendo ya. De lo que estamos diciendo más importante. Ah, bueno, ya, puede ser, chico, puede ser. Son ellos, claro, son ellos. Ponla ahí en viral, ponla ahí en viral. Entonces, ¿le marcan los buenos arrojos? Sí, le marcan los buenos arrojos y ya, y pasa la patrulla y dice el pelu, el pelu, el pelu. Y yo veo, me da miedo. Me da miedo. Ahí sí me da miedo, imagínate. No puedo decir nada. Leña, leña. Ah, qué miedo, leño. Me da miedo y entonces me meten, me están diciendo el pelu, el pelu, el pelu, el pelu te explota el azul. Y yo, que lo hago, voy para el medio de la carretera, levanto las manos, hago así, me arrodillo pensando que eso es una señal de que no hubo. De entregarse, de entregarse, bro. Me arrodillo y con la misma me acuesto. Y cuando me acuesto, bro, cuando me acuesto, ellos empiezan, dale, ven, 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 párate, párate, párate. Cuando me pagan, digo, no me van a dar golpes, oye, no me van a dar golpes. No me van a dar golpes, que mira, me entregan, no me van a dar golpes. No te esposaron. Ahí en ese momento no me esposan, en ese momento me meten, me introducen en la patrulla. Y cuando me introducen en la patrulla, el patrullero, el de al lado, sale de pronto. Porque sí, porque cuando me entraba, la patrulla vibra rápido. Y no, saca, saca la pabonada a la esposa. Y yo le digo, bueno, me van a dar, me van a dar, me van a dar. Y hago así, porque, bro, eso tengo que hablarlo tantas cosas. Bro, lo que yo creía, lo vi, bro, eso es increíble, bro. ¿Siguen llamando, bro? Nada, nada, no puedo luchar con eso. Dejame. No, no, no puedo luchar con eso. Y lo que yo creía antes, bro, él era que lo veía, bro. Era para maternidad. Es lo que yo creía, lo vi, lo que yo antes creía que sucedía. Lo vi, bro, bueno, en fin. ¿Sabés qué? Son tantas cosas que tengo que decir, bro, tantas cosas. ¿Te esposaron? Me esposaron. Me introducen y él se siente al lado mío, que no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Y ya me esposan con, me esposan, yo tenía las manos debajo de los mundos. Sentado arriba de las manos. Y ahí me empieza a dar, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Él decía, oye, imagínate tú. Hombre, no me lleves, no me lleves, que yo me entregué. Hombre, que yo me entregué, tú no me puedes dar a mí. Hombre, pero tú estás loco, ¿verdad? Y él me decía, ahora sí te voy a enseñar yo a ti, bro. Ese policía no está identificado. Ese policía no. Sí, pero yo sí le tengo la cara cogida. Sí, le tengo la cara cogida. Ese policía... Pero yo no sé, yo la acusé con Fiscalía, con Atención a la Ciudadanía. Un capitán de Atención a la Ciudadanía. ¿Y qué pasó? ¿Cómo es que pasó? Me dijo que si era interés de la Fiscalía, venía. Venía a... Si era interés de la Fiscalía, atenderle el caso, que no hubo violencia, etcétera, que yo no cometí violencia, ellos atendían el caso. Porque cómo es posible, bla, 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 que me daban golpes, tú sabes. Sí, sí, cómo es posible que en esta ciudad... En fin, que eso no sucede, etcétera. No puede creerse. Y todavía cuando tu mamá fue a verte a la semana, tú estabas así mismo, mira, con mangas largas. Tuvieron que buscar una... Una enguatada de mangas largas y un pantalón de mangas largas por la cantidad de golpes que tú tenías. Pero él... El quien sabe eso, quien los ha visto, es una persona que hoy por hoy está... Salió y hoy por hoy está en los Estados Unidos. Que he hablado con él, no sé si él... Él cogeó miedo y... Bueno, él se fue. Que se lo respeto. Se lo respeto, mi hermano. Yo he hablado, ya he hablado varias veces. Y el otro es Misael Sampaio, que estuvo conmigo en la celda. Y él vio los moretones, brother. Cuando yo le hice el cuento, yo le... Me dice, a ver los golpes. Porque él también tenía golpes. Le hago, sí. Los moretones, brother. La cara, el pómulo. Y era increíble, brother. Era dándote... Y eso... Mira, te voy a dar claro, brother. Quien solamente... Quien solamente... Ha sufrido eso, brother. Que te estén dando esposado. Ah, acepto con mis manos. Porque te la he echado. Imagínate, tú aquí abajo. Dándome a golpe, dándome a golpe. Bueno, él se casó de darme a golpe. Él... Se casó de darme a golpe. Ahora te puedes imaginar. Ese odio, compadre. Era así. Ese odio, compadre. ¿De dónde era ese odio, compadre? Bam, 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 bam. No recuerdo que me has andado con la Tomfo. Bueno, Andy, vamos a eso. Porque ya vamos un rato aquí. Para ir... Misad, pero ya te digo. Misad San Pablo. Es testigo, brother. Que cuando... Como vimos, son testigos. Quieres... A ver, me dijiste que el proyecto vas a hacer después. El proyecto tuyo, David, los Alinten 11J. Hablamos después. De eso... Vamos a hacerle una directa después. Sí. Para proyectos... La prioridad era esa, brother. Hablar de... La prioridad no es nada de... De hablar de nada de los... Pienso, Andy. Que yo no quisiera hablar nada de mía. A ver. Yo no la aclaro nada de mi casa. Si no, ahora mismo, brother. Eso... Brother, son ellos, brother. Son ellos que yo hace... 72 horas. 72 horas. 3, 4 días que estaba ahí, brother. Amaneciendo, desayunando, merendando, almorzando. Ahí, brother. Ahí. Y se veía de lejos. Y... Ellos son los que están ahí, brother. Ellos son los que están ahí. Y, en fin. La prioridad era esa. Después yo hablo de eso y... Ah, sí quiero agradecerle a todos los que se han... No sé si ya lo dije. Creo que ya lo dije. Agradecerle a todos, a todos. A YouTube, a todas las personas. No, no. A todos, brother. A YouTube, los artistas, brother. No hay un YouTube que hemos llamado, que hayamos llamado, que no se haya... Que no se haya... No, mira. Yo he hablado con varios... Queremos agradecer a Manuel Milané, que fue uno de los primeros que... Uno de los primeros que... Quiero agradecer. Quiero agradecer. Hablé con... No, mira esto. Qué clase de pena. Hablé con Alicel Ávila. No, brother. Ah, Alicel Ávila, que nos dio también. No, no es por nada, brother. Yo se lo decía. Hablé con Facundo. Brother, son personas, brother, que uno admira, que uno ve. A Facundo se lo estaba diciendo, se lo estaba diciendo por... Que, brother, que yo lo veía aquí en Santa Lara. Por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Y... Y son personas que tú admiras. Y a Alicel, como tú lo veías, todo lo que hacía, todo... Alicel ha sido un apodo. Y... Y hablar con ellos... Para qué decirte, mentira. Muy orgulloso, brother. Muy orgulloso. Y agradecerle a todos. Mira, quiero hablar con ultra... Ultra... Quiero hablar con muchas, muchas, muchas. Siéntanse identificados, cabrero. Todos los que nosotros no mencionemos. Porque es que son tantos... No, es que... No ha habido una persona que nosotros no hayamos llamado que nos haya cerrado las puestas, que nos haya hecho... Todo el mundo, todo el YouTube y todo... Mira, muchas personas han querido hablar conmigo y todo eso. Muchas personas. Muchas personas han querido hablar conmigo y todo eso, pero no... Yo sí hablo con ella por videochart, pero no quiero hacer... Sí, hacer directo eso, sí, porque es que todavía no he puesto... No, 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 no he puesto... Claro. A qué decirte, brother. Pero agradecido, brother. Y esto es una deuda, brother. Y está para los hermanos. Unas palabras para los familiares y para tus hermanos que usan en el país, en todo el país. Para los familiares. Esta es la única forma es esta que pasó, brother. Ahora es que... He visto varios de los videos, no he visto... Yo no he llegado a ver 10 videos, pero de lo que he visto, brother. Y esa es la actitud, brother. Esa es la única forma, brother, de... Brother, es libertad, brother. Es libertad para... Mi hermano, mi tío, mi primo, mi familiar. Por eso no te metes en preso, brother. Están en preso, brother. Gracias a todos di those videos, brother. No, no, no. Sin distance 많이 Hang vitadá 폐,